saludos nuevamente amigos de youtube soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar un autito de... un autito a escala de la película Cars de Disney Pixar y ahora en esta ocasión me toca revisar a un... al personaje, a mi personaje favorito, el más simpático de todos en esta ocasión vamos a revisar a Tom Mater o Tom Mater como quieran decirle o Mate como se le conoce acá en Latinoamérica o simplemente Mater y bueno, de la película de la película de Disney Pixar Cars bueno, aquí pueden ver a este hermoso autito de Cars bueno, tal cual les dije este se llama... eh... se llama Tom Mater en otras palabras Mater eh... cuyo nombre en español eh... en español es Mate y bueno podemos ver que como todos sabemos eh... algunos creen que el diseño de Mate el modelo en el que está basado Mate eh... algunos dicen que es una camioneta eh... International Harvester aunque lo dudo y bueno otros dicen que es una camioneta Ford de los años 50 pero yo no le veo ningún parecido a una de esas camionetas y bueno se supone que es una camioneta grúa remolcadora oxidada y bueno podemos ver que bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus luces eh... sus luces superiores son de color naranja eh... como todos los autos eh... viejos y oxidados ahí tiene una luz que está dañada la segunda de este lado bueno tiene también sus espejos retrovisores en café bueno tiene sus ojos sus ojos son como de gris si no me equivoco bueno bueno ahí podemos ver sus famosos dientes que bueno son largos y son iguales a los de un de un roedor y bueno podemos ver acá se le ve eh... el... se ve el motor de este mate podemos ver ahí su luz su faro eh... pintado en color blanco y aquí podemos ver su faro faltante eh... que es igual eh... al igual que que en la... que en las películas y bueno y al igual que en las películas aparte faltarle el faro izquierdo y una de estas luces le falta también su capó bueno eh... como sabemos pero como sabemos el capó los recupera eh... los créditos de la primera película se lo se lo vuelve a poner eh... después de más de 30 años cuando está pescando junto a su a su amigo Rayo McQueen el protagonista y bueno eh... después de preguntarle como como se ve con él eh... le da alergia estornuda y posteriormente lo vuelve a perder y bueno también podemos ver su... 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 como decirlo esto su... su... parachoques delantero y bueno ahí podemos ver su... su luz eh... su luz eh... de emergencia que bueno eh... solamente en Kars 2 eh... FIMAC Misil y Holy Chief Well le ponen una luz de emergencia mate para... para disfrazarse por ejemplo cuando tiene que infiltrarse en Porto Corsa donde en Kars 2 precisamente mientras se realiza la carrera y está Rayo McQueen y está su amigo Rayo McQueen compitiendo y... y cuando él y su rival Francesco eh... cruza la línea se dan cuenta de que eh... al lado de ellos van unas ambulancias y... y se... y se enteran que... se enteran por la ambulancia de que sus demás competidores salieron heridos eh... por un combustible misterioso llamado Alinol que bueno se descubre más... que se descubre más tarde que eh... Miles Axelrod fue el que causó el accidente en la carrera a raíz de ese combustible y bueno bueno podemos ver eh... tiene grabadas también las chapas de sus puertas también se ve eh... los... como decirle esto las ventanas se ven las ventanas laterales pintadas bueno podemos ver que entre el óxido de su carrocería se puede ver que ahí dice ahí claramente dice su nombre Tow Mater y hay unas eh... y debajo de su nombre dice Towing and Salvage bueno remolque y salvación literalmente en inglés también podemos ver que dice el nombre de su... el nombre del pueblo en el que habita él y en el que habitan eh... todos los personajes de Karr sobre todo el protagonista Rayo McQueen Radiador Springs y bueno bueno aquí podemos ver también su... podemos ver aquí también su... las cuerdas de su... de su grúa eh... su... la cuerda de su... de su remolque para vehículos y bueno no son funcionales no tienen movimiento yo me acuerdo que el mate que... ofrecía McDonald's ese sí tenía movimiento en cambio este no es... es totalmente fijo no es funcional el... el brazo de este... de este remolcador y bueno eh... podemos ver que las llantas son de color café café así tipo oxidado y bueno podemos ver que las... las cuatro llantas son así de ese aspecto podemos ver que tiene una, dos tres, cuatro cinco, seis eh... neumáticos como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito y además bueno las ruedas de este... de este... autito giran perfectamente giran giran libremente la rueda de este autito y bueno ahora vamos a hacer un comparativo vamos a hacer un doble comparativo con otros dos autitos de Cars que tengo por un lado el fabuloso Rayo McQueen y por otro Cruz Ramírez estos dos de Cars 3 y bueno podemos ver que bueno no hay mucha diferencia de... en el tamaño de estos tres autitos como ustedes pueden apreciar pero bueno ahora estos dos los vamos a hacer a un lado y bueno volvemos a a comentarlo bueno me costó eh... cuatro mil nueve noventa en un supermercado acá en Santiago este... este autito de Cars y bueno también me costó no y también eh... también este mismo también este mismo siempre lo he querido tener y bueno desde la primera vez que lo vi también decirles también decirles que les recomiendo 100% a todos los fanáticos de Cars como yo este autito y bueno eh... esa ha sido mi recomendación esa ha sido mi... de cómo he conseguido este este vehículo también eso fue todo el video eso fue todo por ahora en este video y con esto me despido nos vemos en otro video comenten den su me gusta también suscríbanse además al hacerlo con... al hacerlo activen las notificaciones de mi canal y compartan todo mi video review y ahora sí adiós que me fuera chao chau chau